¿Por qué chilla el pinche perro feo? Jeje ¿Te caen muchos ya? No, no te preocupes ¿Como quieres peinar lo de raya en medio? Raya en medio ¿Para acá? ¿Para acá? Jeje Hasta le digo hijo ¡Ella y yo! Ahorita lo asusto Te voy a volver a bañar eh ¡Muérdela, muérdela! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Pero... Te lo vuelvo a pasar. ¿Y? ¿No? ¿Las mamadas? ¿Las mamadas? ¿Las mamadas? Es... Gracias por ver el video. ¡Las mamadas! ¡Las mamadas!